El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, está con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bien, estamos en este primer domingo del mes de febrero, 5 de febrero, quinto domingo del Tiempo Ordinario. En esta semana y al final del 11 tengamos muy presente la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes y que es la Jornada Mundial del Enfermo. Y el 12 la Jornada Nacional y la colecta de pastoral juvenil que tiene lugar a partir del 12 de febrero. Y junto a ellos, pues en este tiempo que nos llama siempre a la reflexión y hacer de la oración la fuerza de todo cristiano, nos una en esta Eucaristía que a través de los medios, televisión, radio y redes llega a cada uno de nuestros hogares. Por eso comencemos pues pidiendo al Señor perdón por cada una de nuestras faltas. Amén. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la vida que renueve el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Le damos gracia por tu gloria inmensa, por tu gloria inmensa. Señor Hicón y Querido, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas del mundo el pecado del hombre, ten piedad Señor, piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado del hombre, acoge, acoge, tú nuestras súplicas. Tú que estás en el cielo, a la diestra del Padre, ten piedad Señor, piedad de nosotros. Porque tú solo santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo. Santo, en la gloria de Dios, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te rogamos Señor que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que hayas siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que por ser Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Salmo del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá, aquí estoy. Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. El justo brilla como una luz en las tinieblas. El justo brilla como una luz en las tinieblas. Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Quien es compadecido, prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán. El justo brilla como una luz en las tinieblas. El justo no vacilará, vivirá su recuerdo para siempre, no temerá malas noticias, porque en el Señor vive confiadamente. El justo brilla como una luz en las tinieblas. Firme está y sin temor su corazón, al pobre Dalimosna, obra siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. El justo brilla como una luz en las tinieblas. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles, sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús le dijo a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Y si no sirve para nada, y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que, viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, la palabra de Dios que acabamos de escuchar nos hace un llamado al decirnos que el esplendor de ser cristiano está en el símbolo del sabor, como la sal, y de la iluminación, ser luz que alumbre a los demás. ¿Y esto cómo se hace? Se materializa en las obras, como nos dice el profeta Isaías en la primera lectura de hoy. Pero se afianza en la experiencia de cada día, que es lo que Pablo le dice a los corintios. No busque hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino para transmitirlo mejor. Y eso se hace como la anécdota aquella, el hombre que tenía una barra de metal y quería partirla. Y bueno, llama primero una sierra, y la sierra hasta que se quedó sin dientes y no podía más, con un hacha y tampoco pudo, con un martillo y voló pues por los aires. Y entonces, bueno, aquí no se puede hacer nada, pero llegó una lucecita y se acercó. ¿Para qué pierde el tiempo si eso no se va a poder hacer, no se va a poder partir? Pero solo el fuego que abraza es el que logró derretir, pues, aquella barra de hierro, de metal. También nosotros lo que no se abraza, pues, plenamente lo que no hacemos nuestro con el afecto, es lo que no nos permite estar cercanos, sino ajeno a lo que está a nuestro alrededor. Es, pues, lo del Evangelio. Y que cada una de tantas jornadas que se realizan hoy en día en el mundo para sensibilizarnos, sensibilizarnos por cuestiones de la naturaleza, por distintas enfermedades, por las diversas situaciones que día a día llenan ya, pues, el calendario universal y el calendario también nacional y local. Pero no basta sensibilizarnos, sino que hay que buscar cuál es la diferencia. Y la diferencia está precisamente en hacerlo parte de nuestra propia vida, a favor de los hermanos, pues, que más lo necesitan. También con esa otra imagen, debemos ser o termómetro o termostato. El termómetro está como ajeno a la realidad del otro, simplemente nos dice lo que pasa. Si hace frío, si hace calor, si tengo fiebre, si estoy más o menos mejor. Pero no cambia absolutamente nada. Tenemos que ser termostato. Es decir que hacemos nuestro lo que está a nuestro alrededor y nos indica que tiene que encenderse, pues, cuando hace frío o calor, cuando es necesario mayor humedad o menos. Pues, tenemos que ser, sí, como un auténtico termostato. Es decir que reaccionemos, pero reaccionemos es asumiendo esa realidad en la que está para que podamos ser el esplendor del sabor y de la iluminación, que en definitiva es el sentido de la esperanza cristiana. O sea, si no somos capaces de ser luz y sal, pues, no tiene sentido al evangelio, ni tiene sentido, puede ser, la fe, que es lo que el Papa Francisco nos insiste tanto y más en estas situaciones de guerra que se están dando en el mundo y en estas divisiones en las que hay que buscar por diversos caminos, con circunstancias que no son en absoluto nada fáciles, lo que nos haga precisamente unirnos, ser luz y ser sal. Pidámosle, pues, esto al Señor y a la Virgen en este día y que en esta semana tengamos una intención muy especial y muy particular por los enfermos en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes y también que nos preocupemos mucho más de nuestros jóvenes en la cercanía de esta pastoral juvenil porque tenemos que hacer crecer la bondad, el bien y la virtud desde nuestros primeros años de existencia, que así sea. Y juntos de nuevo, pues, hagamos de la fe en todos los siglos, fe nuestra. Decimos, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Dirijamos nuestras oraciones a Dios que nos llama a ser justos y nos envía al mundo a hacer luz en medio de las tinieblas. Por eso decimos juntos, fortalécenos en nuestra misión, Señor. Fortalécenos en nuestra misión, Señor. Por el Santo Padre Francisco, los obispos y los sacerdotes, para que al partir cada día el pan de la Palabra y de la Eucaristía transforme gradualmente su vida, acercándolos cada vez más al Señor que los ha llamado a ser luz en medio de las tinieblas, roguemos al Señor. Fortalécenos en nuestra misión, Señor. Por los gobernantes y los responsables de dirigir el destino de las naciones, para que Cristo sea la luz que guíe sus decisiones, para que éstas estén orientadas a favor de los más necesitados, roguemos al Señor. Fortalécenos en nuestra misión, Señor. Señor, por todos los que viven alejados de Cristo y su Iglesia, para que por el cumplimiento de la misión que el Señor nos ha encomendado de ser sal y luz del mundo, les llegue la luz, despertando en ellos la fe dormida, roguemos al Señor. Fortalécenos en nuestra misión, Señor. Por todos los jóvenes de nuestra comunidad y del mundo, para que sean siempre luz y sal, y nunca se desvirtúe su elección por Cristo y su reino, roguemos al Señor. Fortalécenos en nuestra misión, Señor. Por todos nosotros, presentes en esta Eucaristía, y nuestros hermanos que no han venido, para que el Señor nos dé las fuerzas necesarias para transformar nuestros ambientes, siendo sal y luz, como Él nos pide, roguemos al Señor. Fortalécenos en nuestra misión, Señor. Padre, presentamos estas necesidades de esta comunidad con la seguridad de que siempre escuchas nuestros ruegos. Por Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Te ofrecemos, oh Señor, este vino y este pan, lo sacamos de los campos para Ti. Junto al vino, junto al pan, Te ofrecemos, oh Señor, nuestras penas y alegrías para ti. Oremos, hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios nuestro que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste el hombre a tu imagen y semejanza y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera y al contemplar la grandeza de tus obras en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro. A quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor El cielo y la tierra llenan tu amor Posan en el cielo Posan en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Posan en el cielo Posan en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Del mismo modo, acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada para ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Cristo se entregó por nosotros Por tu cruz y tu resurrección nos ha salvado, Señor Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Y con nuestro arzobispo, el Cardenal Baltasar Porras Quien preside hoy nuestra Eucaristía Sus obispos auxiliares Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que ya se durmieron En la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia también de nosotros Para que así, con la Virgen María Madre de Dios Su esposo, San José Los apóstoles Beato José Herorio Hernández Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti, Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Nos preparamos a la comunión Para que ese alimento Nos haga a nosotros Darle sabor y luz A todas las circunstancias de la vida Por eso juntos decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador, Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria por siempre, Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Démonos fraternalmente la paz Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso a los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden Para la vida eterna Amén Yo soy la luz Del mundo No hay tinieblas Junto a mí Tendrá la luz De la vida Por la palabra Que les di Yo soy el camino Firme Yo soy la vida Y la verdad Por mí Llegarán al Padre Y al Santo Espíritu Tendrá Yo soy el pan de vida Y con ustedes me quedé Me entrego Me entrego Como alimento Soy el misterio De la fe Yo soy el camino Firme Yo soy la vida Y la verdad Por mí Llegarán al Padre Y al Santo Espíritu Tendrá Yo soy el buen Pastor Y por amor Mi vida Doy Yo quiero Un solo Rebaño Soy para Todo Salvador Yo soy El camino Firme Yo soy La vida Y la verdad Por mí Llegarán al Padre Y al Santo Espíritu Tendrá Yo soy La vida Verdadera Mi Padre Dios El viñador Produzcan Fruto Abundante Permaneciendo En mi amor Yo soy Yo soy El camino Firme Yo soy La vida Y la verdad Por mí Llegarán al Padre Y al Santo Espíritu Tendrá Yo soy El camino Firme Yo soy La vida Y la verdad Por mí Llegarán al Padre Y al Santo Espíritu Tendrá Damos gracias al Señor Por su misericordia Por las maravillas Que hace en favor De su pueblo Porque da de beber Al que tiene sed Y le da de comer A los hambrientos Oremos Señor Dios Que quisiste hacernos Participar De un mismo pan Y un mismo cáliz Concedenos vivir De tal manera Que hechos uno En Cristo Demos frutos Con alegría Para la salvación Del mundo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con ustedes Y con tu espíritu Que el Señor Nos bendiga Y nos guarde Amén Que haga resplandecer Su rostro Sobre nosotros Y nos muestre Su misericordia Amén Que vuelva Su mirada Hacia nosotros Y nos conceda Su paz Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos Nosotros Y nos acompañe Siempre Amén Alegría de haber participado Pues en esta Eucaristía Podemos ir en paz Demos gracias Adiós Bajo tu amparo Nos acoquemos Santa Madre de Dios Bajo tu amparo Nos acoquemos